Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida, mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola muy buenos días Muy buenos días Tengan ustedes Sea bienvenido Este es su programa Tiempo de despertar El programa cristiano En la radio de Morelia Le saludamos con mucho gusto Y le bendecimos Ahí donde usted se encuentre Sea en su casita Sea en su trabajo Sea en el transporte público Muchos ya se van a trabajar Mi estimado Alfred Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Freddy Estamos aquí Nuevamente con el gusto De estar aquí Y pues gracias a Dios Por el programa Gracias a Dios Por nuestras vidas Gracias a Dios Por la vida De cada una de ustedes Y pues agradecidos Con el Señor Por su misericordia Que es nueva Cada mañana Así es Así es Su misericordia del Señor Es nueva Cada mañana Les saludamos Esta mañanita Fresca Fría Bueno yo tengo Un poco de frío No sé usted Pero la verdad Que sí Se sintió diferente Al día de ayer Y estamos aquí Desde la calle De Agua 78 Colonia Prados Del Campestre Morelia Michoacán Dice El Pasor Desde la ciudad De las canteras rosas Así La ciudad más bella La ciudad más bella Del mundo Exacto Y vaya que es bella Morelia Bueno Bueno pues aquí estamos Ya compartiendo El mensaje De la palabra de Dios No compartimos religión No le pedimos Que cambie de religión Para nada Lo que único Que le compartimos Es del amor de Dios Del amor de Cristo Y ese amor Que no lo podemos medir Híjole Es el que nos llena Cada mañana Y el que puede cambiar Nuestras vidas Así es que Les saludamos pues Ahí Muchos están En la central de Abasto Mi estimado Alfred Ya Desde Desde la madrugada Tupiéndole duro Desde muy temprano Empiezan el día muy temprano Aún de noche Claro que sí Bueno pues A todos ustedes Dios les bendiga Y qué bueno que nos acompañan Los próximos cincuenta y cinco minutos Pues estaremos aquí Con ustedes Y bueno Eh Saludamos también a Don Ray Allá En controles Junto con mi estimado Fermín Buenos días Fermín Gracias a Dios por tu vida Porque eres parte de este equipo Que comparte la patria Palabra del Señor Y bueno Vamos a encomendar Este tiempo al Señor Porque dice que Es lo mejor que podemos hacer Encomendar nuestra vida Encomendar El principio de nuestros días Encomendarlos al Señor Y vamos a darle Gracias Señor Gracias bendito Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres fiel Porque tú eres justo Porque eres un Dios misericordioso Nuevas son tus misericordias Cada mañana Señor No tenemos con qué pagarte Todo lo que tú haces por nosotros No tenemos con qué pagarte Todo este regalo que nos das De poder disfrutar un día más Señor Gracias porque En tu infinita misericordia Señor Nos vistes con amor Y estamos aquí Esta mañana Pidiéndote Perdón por nuestros pecados Señor Necesitamos de tu perdón Porque Dice tu palabra que El que encubre sus pecados No prosperará Más que El que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Y nosotros queremos Alcanzar tu misericordia Señor Queremos pedirte Que sea tu Espíritu Santo El que nos guíe esta mañana El que nos acompañe El que nos muestre La verdad Señor Y tú eres la verdad mi Dios Gracias porque tú eres bueno Padre Santo Padre Celestial Señor Queremos pedirte Por las necesidades Que hoy tenemos Tú conoces Las necesidades De cada uno de nosotros No te son ajenas Señor No eres indiferente a ellas Pero sabemos Que tenemos que venir Ante ti Con arrepentimiento Con corazones humildes Con corazones sinceros Y Tú te vas a manifestar En nuestras vidas Si nosotros hacemos eso Señor Gracias Gracias por lo que tenemos Por nuestras familias Por nuestros padres Por nuestros hermanos Por nuestros amigos Y por todo Por todo lo que nos has dado Señor Padre te pedimos también Que toques nuestro corazón Esta mañana Que aquel que está afligido Señor Tú le des nuevas fuerzas Tú le des aliento De vida Para seguir adelante Señor No estamos solos Te tenemos a ti Y con eso nos basta Señor Gracias pues Te damos esta mañana Porque Tu favor está Con nosotros Padre Celestial Gracias Gracias Y a ti damos gloria Y honra Esta mañana Gracias Padre Santo Bueno mi estimado Alfred ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Bien y de buenas? Bien y de buenas Como siempre Sí pues hoy Nos quedamos Nuevamente Sus servidores Freddy y Alfredo El flaco Mejor conocido Como Alfredo Pues está aquí Con nosotros No llegó José Y el pastor Está atendiendo Unos asuntos personales Mire el día de ayer Me preguntaban ¿Se encuentra bien El doctor Elías? Y les decíamos Que sí No se preocupe El doctor está Está bien Solamente que tuvo que salir Y atender unos asuntos Y bueno Nos encomendó la tarea De continuar la obra De predicar el Evangelio Y compartir Del amor del Señor Y aquí estamos Queriendo hacerlo Bien Para Porque para el Señor Se le da lo mejor Mi estimado Alfredo Y nosotros queremos Darle este día Este tiempo al Señor Y hoy es Viernes 15 de agosto De 2014 Felicitamos A todos los que Cumplen años Esta mañana El día de ayer Cumplió años Blanquita Esposa de Memo Mamá de Mateo Del famoso Mateo Saludos Y felicidades Bendiciones Blanquita Y para todos aquellos Que están cumpliendo años ¿Tienes alguien por ahí Mi estimado? Sí, mira Vamos a saludar Por ahí A la señora Emelia Jacinto Y al señor Joaquín Pedraza Que pues están de plaza ¿No es? Cumplen 27 años de casados Felicidades 27 años de casados Ya es un buen tiempo Y bueno Gracias a Dios Decíamos Hoy es 15 de agosto De 2014 Una fecha Muy especial Muy importante Hace 69 años Precisamente Que terminó La segunda guerra mundial ¿Te acuerdas Alfred? La segunda guerra mundial Fue precisamente Un 15 de agosto De 1945 Cuando las tropas japonesas Se rindieron Ante el grupo De De la alianza Había dos frentes La alianza Y el eje Y la alianza Estaba compuesta Por Estados Unidos Por Francia Y por Gran Bretaña Y el eje Al frente Alemania Italia Y lo que fue Japón Y entraron En conflicto Y ya sabe Cómo Cómo es esto Ha sido La guerra Más Más cruel La guerra Bueno Que más Muertes Ha dejado A través de la historia De la humanidad Y hoy se cumplen 69 años En aquel entonces Estallaron las bombas Atómicas Allá en Hiroshima Y Nagasaki Días antes Unos pocos días antes Habían estallado Estas dos bombas Haciendo una catástrofe Terrible Pero eso dio Paso Para que concluyera Lo que fue La segunda guerra mundial Y fue precisamente En este escenario Que El pueblo de Dios Se vio Se vio Lastimado Se vio herido Porque Muchísima gente Del pueblo judío Murió Murió a causa De De ese Ese A deseo De El entonces Líder De los nazis Que fue Adolf Hitler Él Encarnizó Esta Persecución Y Realizaron Varios 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 Atentados Y bueno Todo lo que fueron Los centros De concentración De todas estas personas De los judíos Y Y bueno Por ahí Por ahí será la historia ¿No? La historia del pueblo de Dios Que Que no es una historia Nada más Humana Sino También Esta historia Está marcada En lo que es La palabra de Dios Vienen Las razones Los motivos Porque Dios Permitió Que Que su pueblo Pasara Por Por este Por este evento Tan Catastrófico El El pueblo de Dios Sufrió Pero Dice su palabra Que Que Dios No No lo dejaría Y no lo ha dejado Porque Ha sido un pueblo Prosperado Alfredo Un pueblo Bendecido Un pueblo Que Se ha levantado De De la nada De donde Parecía Que Que No había Nada Y donde Todo el mundo Quería exterminarlos Donde Los querían Destruir Y desaparecer Pues no fue así Porque La palabra de Dios Se cumple Decía Dice El libro De Isaías En el Capítulo 11 Versículo 11 Y 12 Dice Que Acontecerá En aquel día Que Dios Alzaría su mano Otra vez Para recobrar El remanente De su pueblo Y que Levantaría Pendón En las naciones Y juntaría A los desterrados De Israel Y los reuniría Nuevamente A los esparcidos Desde los cuatro Confines de la tierra Entonces Aquí se está cumpliendo La palabra del Señor Que dijo Que no dejaría Su pueblo Y Quizás usted se pregunte Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué El pueblo de Dios Tuvo ese cautiverio? Pues Precisamente Fue a través De la Desobediencia A través De la rebelión El Señor Siempre ha tenido Misericordia De nosotros Siempre ha tenido Misericordia Del pueblo De Israel Porque es su Nación Santa Es la nación Apartada De Dios Y Recuerde Que El término Santo O Santa Significa Que son Apartados Son seleccionados Para el Señor Para Dios Y Es una historia Larga La verdad Pero Tiene un sustento Bíblico Bastante Claro En los libros De Isaías En el libro De Jeremías También podemos Encontrar En los salmos Todas estas cosas Que Que acontecieron Pero Dios dijo Que los iba Los iba a levantar Y se han levantado Es un pueblo Próspero Es un pueblo Que no Que no No ha Podido ser Desaparecido Y más adelante Vamos a tratar Este tema Vamos a entrar Un poquito más En detalle Que está pasando Que está sucediendo Porque hoy Se levantan noticias Hablando En contra Del pueblo De Dios Hablando Sin conocimiento De las santas Escrituras Pero Sabemos que Dios No los iba a dejar Y así como Dios no los ha dejado A ellos Tampoco nos ha dejado A nosotros Volvemos En una pausa Y regresamos No le cambie Esto es tiempo De despertar Volvemos Ya es tiempo De despertar Hazlo con nosotros Contigo Volvemos Para que Seamos Parte vital En su obra En esta generación Porque no cantas Contigo Este canto Que la tierra Será llena De su gloria Hoy Se cruzaron Sin vida La cosecha Está lista El tiempo Ha llegado La pieza Está madura Es fuerza Que dice Valle Mantente Y predica Todas Las naciones Que Cristo Regresamos 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 Ya estamos Con ustedes Alfred Le podemos dar Al auditorio Los teléfonos En cabina Bueno En un momento Más Se los tenemos Por acá Listas Teléfonos En cabina 324 4466 Llámenos Esto es tiempo De despertar Llámele a Don Ray Buenos días Buenos días Esperamos sus llamadas Y le agradecemos También Por ese tiempo Que dedica Y bueno Estamos hablando Del pueblo De Dios Del pueblo De Israel Un pueblo Que efectivamente Se vio En el cautiverio Se vio Acosado Quería ser destruido Pero no No podía ser así Porque el Señor Había prometido Que iba a ser De él Una nación Grande Y para Comprobarle esto Mire vamos Al libro De Génesis Al versículo Al capítulo 12 De Génesis Versículo 2 y 3 Y dice Y haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te Maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra ¿A quién le está Dando esta palabra El Señor? Es Dios hablando En esta palabra Se la está dando Abraham Abraham Es el inicio Del pueblo de Dios Podemos decir Que ahí Ahí fue donde Dios eligió A ese pueblo Porque Bueno Me podrán decir Bueno No se supone Que es Adán y Eva Pero Sí Sí efectivamente Dios creó Adán y Eva Pero Dios Fue dejando Un remanente Y llega el momento En que Dios Elige a Abraham Para hacerlo Hijo Y para darle Promesas Promesas de vida Así como Como Usted quizás Ha prometido algo Y lo cumple Así también Dios cumple Lo que promete Y bueno Él cumple Nosotros a veces Fallamos Pero Él no miente Él sí cumple Y lleva a cabo Sus propósitos Y le está diciendo Abraham Que lo iba a bendecir Y que iba a ser Una nación Grande de él Y que iba A prosperar Y efectivamente La mano de Dios Ha estado Con el pueblo De Israel Y fíjese Que el recurso Humano De Israel Es lo mejor Que tienen Porque tienen Una inteligencia Bárbara Ellos están En todos los negocios Están metidos En muchos En muchas Empresas Platicamos La vez pasada Que trabajan Los diamantes Trabajan La tecnología Están metidos En la cibertecnología En la nanotecnología O sea Están a la vanguardia Y en el Ámbito Agropecuario Pues Producen Bastante Y son Gente Trabajadora Gente Que tiene Esa habilidad Esa inteligencia Esa capacidad Han Llevado a cabo Paquetes Tecnológicos Sistemas de riego Producen Flores Producen Leche El ganado Bovino Bueno Es Es bárbaro Y si usted Se diera una vuelta Por Por Israel Vería que Es una tierra Que Dijéramos Pero que puede crecer Aquí Que tiene Israel Si La mayor parte De su territorio Es Desierto Entonces Que es lo que pasa Bueno es que Lo que pasa es que Tienen al Dios vivo Tienen al Dios Al Dios vivo Precisamente En sus vidas Y Y la bendición de Dios Está derramada Sobre Israel Así es que Esto explica mucho De De por qué Israel Está siendo Engrandecido Está siendo prosperado Mire Posterior a la Segunda Guerra Mundial Sucedió que En 1948 Se decretó El Estado Nación de Israel Y Dos años Más tarde Se decretó Una ley Una ley Que decía Que Todo judío Que había Que estaba habitando En otras naciones Podía regresar Al Estado De Israel Esta palabra Se cumplió Y Fue precisamente El movimiento Libertador Sionista Liderado por David Ben Gurion Un Un siervo Un Un Israelita Un judío Que llevó a cabo Este propósito De Dios De regresar Al pueblo De Dios A Tierra Tierra Santa Y Pues hasta ahora Hasta la fecha Han prosperado Y aunque Están en conflicto Tienen guerras No 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 ha podido Haber paz En ese lugar Porque Están rodeados De enemigos Están rodeados De De gente Que no los Quieren Aún así La bendición De Dios Ha sido Sobre ellos Entonces Pues Quizás usted Se esté preguntando Y bueno Y qué relación Tenemos nosotros Con Israel Pues tenemos Mucha relación Es el pueblo De Dios El pueblo Elegido De Dios Y vamos a ver Lo que dice Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 9 Y 10 Si lo tienes Por ahí Mi estimado Alfred Le puedes dar Lectura Por favor Así es Dice Mas vosotros Sois linaje Escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os amó De las tinieblas A su luz Admirable Y vosotros Que en otro tiempo No erais Eras Pueblo Pero ahora Sois pueblo De Dios Que en otro tiempo No había No habíais Alcanzado Misericordia Pero ahora Habéis Alcanzado La misericordia Así es No éramos Un pueblo De Dios Pero dice Que ahora Somos pueblo Pueblo escogido ¿Por qué? Porque El Señor Jesucristo Vino Vino a morir En la cruz Por nosotros Por ti Por mí Él dio su sangre Por amor A nosotros Y con eso Quitó la condenación Que había Contra nosotros Nosotros no éramos Pueblo de Dios Pero por el sacrificio De Jesús En la cruz Y por la fe Y por el arrepentimiento Y por el perdón De Dios En nuestras vidas Ahora podemos Ser parte Del pueblo De Dios Podemos Decirle Señor Gracias Porque No éramos No éramos hijos Tuyos Pero cuando Un pecador Se arrepiente Cuando un pecador Confiesa sus pecados Delante del Señor Y le cree En su corazón Entonces Pasa a ser Hijo de Dios Algo que quizás A veces Nos confundimos A veces decimos Bueno Es que Todos somos hijos De Dios Y lo hemos llegado A pensar De esa manera Pero La Biblia dice Que Hijo de Dios Es aquel Que ha recibido Al Señor Jesucristo En su corazón Que ha reconocido Que Ha andado En camino Equivocado Que ha reconocido Que Jesús Es la luz Jesús Es la solución Y Jesús Fue la solución Al pecado De la humanidad Ahora que nos toca A nosotros Recibir la justicia De Dios ¿Cómo es eso De recibir la justicia De Dios? Pues necesitamos A Abrirle Nuestro corazón Al Señor Pedirle perdón Decirle Señor Perdóname Me Me equivoqué He fallado He andado Por caminos Que a ti No te han dado Gloria Que no No te he puesto En primer lugar He puesto En primer lugar Otras cosas Otros Intereses Y Y muchas veces Decimos Bueno Es que yo no soy Malo Yo soy Una persona Buena Yo Soy Hago el bien Pero Dice el Señor Claramente en su palabra Que no es por obras La salvación No es por obras Sino por un corazón Arrepentido Que viene a los pies De Jesús Es ahí Cuando entonces Él nos toma Y dice Tú eres mi hijo Y yo te doy Mi bendición Yo te doy Mi nombre Tú eres ahora De Cristo Tú eres ahora Hijo de Dios Y entonces Cuando nosotros Hacemos eso Es Es lo mejor Es la mejor Decisión Que podemos tomar En nuestras vidas El Señor Nos saca también A nosotros De ese cautiverio En el que vivimos Quizás nosotros No estamos En guerra Bueno No estamos en guerra Con otros países Tenemos una guerra interna Pero Pero nuestros corazones En nuestras vidas diarias ¿Qué está sucediendo? Que hay Hay problemas Hay dificultades Muchas cosas Que no sabemos Cómo salir de ellas Cómo salir adelante No entendemos Cómo es eso Pero cuando La luz de Dios Nos ilumina Entonces podemos Encontrar ese camino Esa vida Esa vida verdadera Muchas veces pensamos Es que esta es la vida Y dice El refrán O La idea Generalizada De mucha gente Es que el mundo Se va a acabar Es que Hay que disfrutar Y hay que Pasarla bien Porque Cuando te mueras ¿Qué va a ser de ti? Pensamos que Es el fin De nuestra vida Y realmente No es el fin Realmente es el principio De una vida Por la eternidad El ser humano Lo que busca Es amor Lo que busca Es la verdad Lo que busca Es la inmortalidad ¿Cómo vamos a obtener La inmortalidad? Dice Bueno es que yo no le tengo Temor a la muerte Que venga No le hace Pero ¿Sabe qué? Cuando realmente Se viene Ese Tiempo A mucha gente Le llega de repente Ni siquiera se da cuenta Y ya le llegó Un accidente Y se acabó Pero ¿Qué pasa? Tenemos que ir Un día A la presencia De Dios Tenemos que estar Delante de Él Tenemos que Entregar cuentas De lo que hemos hecho Con nuestra vida Y no solamente Con nuestra vida Sino también Tenemos que dar cuentas De lo que hemos hecho Con la vida De nuestros hijos A donde estamos Encaminando A nuestros niños Hoy La juventud Se está perdiendo Y Y lo que tenemos Es el resultado De lo que hemos hecho Por ahí Hay una frase Muy célebre Muy conocida Que dice Que La Los pueblos Que olvidan Su historia Están condenados A repetirla Y A nosotros Nos pasa También Nos olvidamos De lo que hemos pasado En las situaciones Difíciles Nos olvidamos De que Dios Es el que nos ha ayudado Y muchas veces Hasta le damos La espalda O simplemente Somos desobedientes Hay rebeldía En nuestro corazón No queremos Obedecer La voz de Dios Y ya me metí Otra vez En problemas ¿Y cómo salgo De ellos? Pues solamente Reconociendo Primeramente Que estamos Equivocados Como lo hizo El hijo pródigo Que dijo ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy comiendo Entre los cerdos Y ni siquiera Puedo tocar La comida De ellos Pero si en la casa De mi padre Hay mucha abundancia ¿Yo qué estoy haciendo Aquí en este lugar? Pues tenemos Que Reflexionar Y volver al padre Volver al camino Del Señor Y él es fiel Y justo Y él es Misericordioso Y sé que nos va A perdonar Es más Ya nos perdonó Solamente hay que Aceptar ese perdón De Dios Y así como le pasó Al pueblo de Israel Que estuvo en cautiverio Que estuvo Bajo problemas fuertes Muchos asesinatos Algo terrible Pero Dios Tiene misericordia De su pueblo Y ahora Son una nación Santa Son una nación Próspera Una nación Que es bendecida Y da bendición Para muchos otros Y muchos Por ignorancia Se rebelan Y dicen Pero quien es Israel Que Que es Israel Si es un pueblo Pequeño Un pueblo que se ha metido En todos los rincones Y Y Es espina En el zapato Pero sabe que Es el pueblo de Dios Es bendición Y Dios bendice A los que aman Al pueblo de Dios Por eso nosotros Oramos Por la paz De Jerusalén Oramos porque Dios Restablezca la paz Y Y Dios sabe los tiempos No son nuestros tiempos Pero Lo que si sabemos Es que no dejará Su nación Nunca la ha dejado Muchas culturas Han desaparecido Si vamos a la historia Nuevamente La historia de Del pueblo de Babilonia Que es hoy de Babilonia Solamente lo recordamos En los textos Del libro gratuito De la primaria No se si todavía vengan Pero cuando yo estaba chiquito Es lo que nos enseñaba Las grandes culturas Los fenicios Los hititas Los babilonios Y era un pueblo fuerte Dominador Pero no es nada hoy Solamente quedó en la historia ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Así lo Así lo determinó Entonces Nosotros también Somos pueblo de Dios Por su gran misericordia Y también Nos puede sacar De ese cautiverio De esa vida De esa vida Que ha vagado Buscando la verdad Buscando el amor Y buscando la inmortalidad Cristo la tiene Vamos a una pausa Queridos amigos Y volvemos No le cambie Esto es tiempo de despertar Gracias El despertar Es aquí Y ahora Es listo Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer En la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón Y sus invitados Le esperan todos los días De seis a siete de la mañana Por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Escucha esta gran verdad Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Arco Barrientos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Arco Barrientos Arco Barrientos Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya ¡Oh! ¡Oh! ¡Porque los sanos! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios ¡Sí! Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él ¡Arco! ¡Arco! Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Trayéndoles esperanza Que sea su Espíritu Santo Que nos guíe Que nos guíe Porque la verdad Nosotros nada somos Y nada tenemos Solamente Solamente el poder de Dios Puede hacer algo De la nada Puede ser Puede hacer algo útil Y nosotros solamente queremos ser Vasos de barro Para que la excelencia Y el poder sean de Él Y sabemos que Dios Nos está ayudando Porque Mire No sé si lo he comentado Pero Muchas veces Sentimos que Nosotros no podemos dar Que nosotros no podemos Ofrecer algo Y efectivamente Nuestras habilidades Nuestra naturaleza Es limitada Pero el poder de Dios Es grande Y yo oro Porque El Señor nos dé dirección Nos instruya Nos corrija Y su palabra Es la verdad Nosotros creemos En la palabra de Dios La palabra de Dios Se cumple Toda la historia Toda la historia De la humanidad Está resumida Aquí en este libro No hay palabra No No hay palabra Que no se haya cumplido No hay evento En la humanidad Que no haya sucedido Y que no esté registrado En este libro Los grandes reinos De la antigüedad Los grandes acontecimientos Aquí están ¿Por qué? Porque Dios Ha dado un tiempo Y un espacio Y Él es el creador Y si Él es el creador Él sabe Cómo es este mundo Y sabe Cómo somos nosotros Sabe Cómo es nuestro corazón A Dios No lo podemos engañar Podemos engañar A los demás Podemos engañar A las personas Pero a Dios No lo podemos engañar Porque Él escudriña Los corazones Él sabe lo que hay en usted Él sabe lo que hay en mí Él sabe lo que estamos pensando Quizás a veces decimos Bueno, me voy a esconder Tantito de Dios No podemos Porque Dios es Omnipotente Omnipresente Omnisciente Todo lo sabe Todo lo conoce Está en todos lados Y Él Él sabe lo que somos Y lo que seremos Él ha dado un destino Y ese destino Es la vida eterna Es pasar una eternidad Al lado del Señor Al lado de Dios Pasarla Por siempre ¿Qué es esta vida? ¿Cuántos años podemos vivir? No sé cuántos años tenga usted O cuántos años le resten de vida Yo espero que sean muchos Porque todos queremos vivir Queremos tener un buen legado Pero Dios sabe los tiempos Pero dice su palabra Que a los que le creen Y a los que le buscan Y a los que le temen Es decir A los que le tienen respeto Dios les da vida Y les da largas de vida Larga vida También aquí en la tierra Mucha gente está muriendo A tempranas edades Porque no han conocido Del amor de Dios No han conocido Del amor de Jesús Pero nosotros sabemos Que Dios es real Que Dios existe Que Dios habita En nuestros corazones Y que Dios nos da vida Cuando te sientes abatido Cuando te sientes triste Lo mejor que puedes hacer Es platicar con Dios Ore con el Señor Muchas veces estamos esperando Que digamos Bueno, pero ¿Cómo oro? Mucha gente Que... Y nosotros así Así mismo Como esa gente Se pregunta ¿Cómo oro? Nosotros también decíamos ¿Pero cómo se ora? Porque yo no sé Yo cuando llegué Al Señor A las dos, tres palabras Ya se me habían acabado Ya no sabía Qué decirle Pero no No se necesita De hacer una frase O de grabarse Una frase En la mente Y estarla repitiendo No Necesitamos platicar Con Dios Necesitamos Necesitamos platicarle Nuestros problemas Nuestras preocupaciones Ser agradecidos Cuando Dios hace algo En nuestras vidas Ser agradecidos Simplemente porque Esta mañana Podemos abrir los ojos Y respirar Mucha gente Mucha gente Ya no respiró Probablemente Estaba enfermo O sufrió algún accidente Pero nosotros Gracias a Dios Estamos vivos Y este es tiempo De darle gracias Al Señor Saludamos Saludamos esta mañana A las personas Que nos están escuchando Gabriel Cortés De Lomas del Punguato Y dice que Nos envía saludos A todos Muchas gracias Gracias por su vida Dios le bendiga También tenemos por aquí De la colonia Guadalupe A la señora Cano Que pide oración Por su familia Y por su nieta Y bueno Felicita A sus nietas También A Arianti Y a Diego Espero haberlo pronunciado bien Dios le bendiga Bendiciones Y bueno A su esposo Alfonso Martínez También A todas las personas Que nos están escuchando Esta mañana Les mandamos saludos Alfred ¿Tienes alguien por ahí En especial? Sí, mira Alfred Y saludamos por ahí A Poncho de la Ruta Gris A Leti Heidi Espinosa Rivera Karen y Carla Y Mario de Jesús Castañeda Nava Y Daniela García Barrera Muy bien Felicidades a todos ustedes Dios les bendiga Y bueno Estamos hablando Que somos parte Del pueblo de Dios No éramos pueblo de Dios Pero Dios Con su sangre Preciosa Nos limpió Nos lavó Nos apartó Para Él Cuando nosotros Le entregamos Nuestro corazón Él nos apartó Para sí Y ahora somos adoptados Alfred Qué interesante esto Porque Es como usted Imagínese Que usted dispone En su corazón Adoptar a un niño Y Pero no No es No es el único Que tiene O sea Usted Ha tenido hijos Quizás tenga uno Quizás tenga dos Y dice Bueno Pero quiero adoptar Un niño O una niña Y va Y hace los trámites Y la adopta Y ya se la entregaron Y todo en regla Como debe de ser Y ya la tiene en su casa Y ahora pasa a ser parte De su familia Y usted le da Su techo Usted le da su comida Usted le da Para su escuela Usted provee Usted le da su educación Y lo cría Y lo ama Como Como a los hijos propios Que ella tiene A los hijos biológicos Y Y no lo hace menos Porque En su corazón Hay amor para él Así es el amor de Dios El amor de Dios Es muy grande No lo podemos entender Y no No éramos pueblo Pero Tuvo amor por nosotros Ahora somos pueblo de Dios Alfredo Somos pueblo de Dios Así es Somos El remanente El pueblo injertado Somos Hechos hijos de Dios Porque creímos en él Así es Y has dicho una palabra Muy cierta Somos injerto Hemos sido injertados En el pueblo de Dios No éramos pueblo Un pueblo que no era pueblo Ahora es pueblo Por la gracia y misericordia del Señor Y fuimos injertados en la vida Y ahora que cree Que Mire cuando decimos injertado Para aquellas personas Que quizás no No nos entiendan mucho O quizás yo no me dé a explicar Pero Haga de cuenta Una Una varita Una rama Está el árbol de la vid Que las uvas Y usted hace un corte Y trae otra Otra ramita De otra uva De otro viñedo Y lo trae Y donde cortó Esa varita Ahí coloca la otra Y la amarra Y le pone algo ahí Para que cicatrice pronto Y se inserta Y que cree Al poco tiempo Se hace una sola vara Se injertó en el árbol Pero el cultivador En este caso El cultivador es Dios Él nos injertó En su pueblo Somos El pueblo De Israel El Israel espiritual No somos nacidos en Israel No somos judíos Pero Somos hijos de Dios Y también Él nos adoptó Él nos injertó Ahí Y por eso Tenemos amor Por eso podemos hablar De que amamos a Israel Y no maldecimos a Israel Porque Leíamos precisamente En Génesis 12 Que si nosotros Maldecimos a Israel Maldición puede caer Sobre nosotros Y para eso Para eso Hay muchos Muchos ejemplos Y no es por morbo Ni por hacer De esto algo Algo Sucio Pero usted recuerda Las palabras Del presidente venezolano De Hugo Chávez Él en alguna ocasión Dijo que Maldecía Desde sus entrañas Al pueblo de Israel Y lo que le sucedió A este hombre Fue que Al poco tiempo Al año Él murió Murió de una enfermedad Una enfermedad mortal Que precisamente Le vino Desde sus entrañas Entonces Nosotros no queremos eso Para nosotros Ni para nuestros hijos Queremos bendición Queremos la bendición De Dios Vamos a ver Que dice Romanos 11 11 17 y 18 Permítame Leérselo Romanos Libro de Romanos Capítulo 11 Versículos Versículos 17 y 18 Dice Que nos recuerda Que nos recuerda Que no debemos Jactarnos No debemos decir Es que a ellos Les pasó eso Por Por Que Se lo merecían No, no Para nada Todos somos pecadores Pero nosotros Creemos en la palabra De Dios Y amamos al pueblo De Dios Y bendecimos Al pueblo De Dios Y bueno Dice el Salmo 122 Versículo 6 Pedir por la paz De Jerusalén Y sean prosperados Todos los que te aman Vamos a una pausa Regresamos No le cambie Esto es tiempo de despertar Gracias Dios reina en nuestros corazones Regresamos Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados Le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque Al que cree Todo le es posible Es tiempo De despertar Escucha esta gran verdad Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y dogringos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llevame al madero Al rincón de nuestro encuentro Dios está aquí Y ahora Continuamos Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios De San Juan De San Juan Al Cordero de Dios Adorar 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 Continuamos, continuamos, ya faltan como siete minutos para las siete, siete para las siete, que no se le haga tarde. Dios le bendiga, gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, gracias por permitir que la palabra de Dios entre en usted, en su corazón. Y bueno, gracias a Dios, sobre todo porque Él es el que hace posible, Él es el que pone tanto el querer como el hacer. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que me salió un buen pensamiento, me salió una buena idea. Mira, muchas veces, ¿sabe qué? Dios está poniendo en nosotros pensamientos de bien, porque dice, yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A veces nos andamos quejando, Señor, pero ¿por qué me mandaste este castigo? ¿Qué hice para merecerlo, Señor? Pues no, fíjese que Dios no manda castigo, todo es consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones y de nuestras equivocaciones. Y de nuestra rebeldía también, porque para venir a Dios se necesita humildad, se necesita un corazón sincero, un corazón humilde. Y cuando hay soberbia en nuestro corazón, cuando hay orgullo, cuando hay altivez, cuando vamos en contra de lo que Dios dice, entonces Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque Dios es santo y nosotros sin santidad no nos podemos acercar a Dios. Por eso cada mañana le pedimos perdón por nuestros pecados. Y no solamente en la mañana, durante el día a veces le fallamos al Señor, pero usted ya sabe que ahora tenemos que pedir perdón. Entonces, cuando usted se equivoque, inmediatamente, si ya el Espíritu Santo se lo está haciendo saber, oye, es que, híjole, aquí me equivoqué. Es el Espíritu de Dios el que le está diciendo, estás en pecado, te estás equivocando, no es por ahí. Entonces hay que pedirle perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, amigos, estamos compartiendo la palabra de Dios y hablando un poquito acerca del pueblo de Israel. Interesante, estaba viendo una de las ciudades de Israel, bueno, la Ciudad Santa es Jerusalén. Ahí se encuentra, bueno, usted recuerda, el Monte de los Olivos, el Monte de Sion. Precisamente de ahí tomaron ese... El Sion representa el todo, representa a Israel, representa a Judá. Y por eso se llamó el Sionismo, lo podemos decir como un movimiento ideológico, político, que impactó, pero que nació en el corazón de Dios para liberar a su pueblo de la cautividad, para regresarlo. Este pueblo que desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió la Tierra Santa, fue esparcido por todo el mundo. Y fíjese que desde entonces no había podido regresar a su tierra. Había un remanente ahí, pero la mayoría estaban dispersos en el mundo, en Europa, en América, en el resto de Asia, aún en los pueblos que rodean Israel. Que, por cierto, tiene al norte a Líbano, al este a Jordania, al noreste se encuentra Siria, hacia el sur, con el Mar Rojo. Y ahí al ladito, hacia la izquierda, se encuentra Egipto. ¿Y para dónde se hacen? Pues para el mar Mediterráneo, que está hacia el poniente. Es lo único que les queda. Pero, ¿sabe qué? Aunque su fisiografía, su relieve, su orografía es complicada, es difícil, y pareciera que todo está en contra, ¿sabe qué? La mano de Dios y el poder de Dios está con ellos. Y cuando una nación se levanta contra ellos, Dios responde, porque están atacando a su pueblo, están atacando al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios y orar por ellos. Pero, ¿sabe qué? También tenemos que orar por nosotros, por nuestra familia. Si no oramos, estamos, decía mi mamá, fritos y sin aceite. Nos estamos quemando. ¿Por qué? Porque no doblamos rodillas, porque no le pedimos perdón a Dios. Pero Dios es bueno, y arrodíllese antes de que lo arrodillen, porque a veces entramos en soberbia, en orgullo, y se viene el problema fuerte. Y aunque está fuerte, no doblamos rodillas al Señor, no queremos acercarnos a Él. Pues entonces se va a poner más dura la situación, hasta que entendamos que el camino es por acá. Porque Dios dice que al que ama, corrige. Y muchas veces estamos sintiendo esa corrección de Dios. Pues prácticamente estamos terminando ya este día, esta hora que compartimos la palabra de Dios. Le agradecemos mucho y le damos gracias a Dios, porque Él es el que permitió que estuviéramos aquí. Y le decimos gracias, Señor, por tu palabra. Porque este día tú abras nuestro entendimiento, Señor, toques nuestro corazón. Y nos saques de ese cautiverio en el que hemos vivido, Señor. Padre, tú quieres palabras de bien para nosotros. Dios, la bendición ahí está, solamente hay que pedirla, hay que ser humildes y pedir perdón. Gracias, Señor. Te pedimos perdón nuevamente por lo que hemos hecho o dejado de hacer. Y nos encomendamos a ti que este día sea el mejor día de nuestras vidas. Y de aquí para adelante, porque no desfallecemos, sino que vamos hacia la luz, que es Cristo Jesús. Y gracias le damos al Señor. Alfred, nos despedimos. Que Dios les bendiga y nos escuchamos mañana. Sí, nos escuchamos mañana nuevamente de 6 a 7. Bueno, primero Dios, yo espero quizá el pastor ya esté de vuelta. Y si no, no se preocupe. Le pedimos a Dios que el lunes estemos de vuelta. Dios sabe, Dios sabe el plan que tiene. Y nos escuchamos mañana si Dios quiere. Y si no, hasta el lunes. No, 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 no se ponga triste. Dios le bendiga. Que tenga un excelente, un excelente, ¿qué es? ¿Fin de semana? Fin de semana. Fin de semana. Hasta mañana. Dios le bendiga. Gracias. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Espérala.